Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y bueno, acá estamos, con un nuevo disco Con un nuevo disco que de alguna forma lo tenemos acá ¿Estamos bien? Qué lindo nombre, Amar Ahora, cuando hablamos, recién lo charlábamos, ¿no? Cómo la música ha tomado con todo el tema tecnológico como ha variado porque yo te digo, este es el disco, vos decís, ¿y dónde está el disco? Y el disco está dentro porque es un librillo, contanos un poquito de esto Es un libro-disco, así le puse, la experiencia la inicié con el disco anterior con Pampero Obviamente, para escuchar el material vas a las plataformas digitales En el celular no le podés poner el CD A mí me cayó la ficha cuando ya el auto, un auto y ¿dónde va el CD? No, es una pantalla No hay Pero está bueno esto de la letra Claro, pero el objeto físico está bueno tenerlo Entonces, a mí me gusta que estén las canciones, ver quién tocó, ver los créditos, dónde se grabó quién compuso tal canción, con quién colaboraste Todo eso está en el librillo Pero en cada canción hay un código QR ¿Qué haces con el código QR? Lo escaneás con el celular y te lleva contenidos específicos Por ejemplo, cada canción, cómo se tocó, cómo son los acordes Diego, ¿y cómo fue todo ese proceso? Porque es diferente al proceso que se hacían antes cuando sacabas el disco Que, bueno, elegías las canciones, el orden, ¿no? ¿O es diferente de esta manera? Yo creo que no ¿No? Yo creo como que en realidad el proceso es el mismo Vos tenés un grupo de canciones que vas componiendo, las vas grabando Vas encontrando como que tienen algo en común, algo que decir Y por eso le pones un nombre a ese grupo de canciones El formato va cambiando Antes era un EP, en un momento fue un cassette Apareció el minidisc en un momento, salieron discos Pero se fumó rápido el minidisc El minidisc no, fue una experiencia fallida Las bandas utilizaban mucho minidisc, ¿no? Sí, nosotros tocábamos en vivo con un minidisc Tirábamos las secuencias desde ahí Después vino el CD, con el boom del CD Que empezó la crisis a principios del 2000 Con el tema de las copias, los P2P Y bueno, y hace unos años están las plataformas digitales Que la pandemia vino a traer arriba de la mesa La importancia de las plataformas digitales y el entorno digital La música se siguió haciendo gracias a las plataformas digitales Nadie iba a las disquerías o a los shows Entonces, bueno, yo creo que es un cambio de formato Pero la esencia sigue estando ahí Pero para los músicos desde el punto de vista económico, Diego ¿Las plataformas digitales los potenció? ¿O en ese sentido tampoco cambió demasiado? Yo creo que las plataformas digitales Empiezan a ser la salida de años muy difíciles Tanto para los músicos como para los productores fonográficos Como para todos los que están en esta industria Que al final es una industria Hay que aprender a utilizar las plataformas Porque muchas veces vos grabás un tema Y lo querés subir y lo subís así nomás Bueno, si lo subís así nomás Vas a estar perdiendo de cobrar las pequeñas gotitas Que te tienen que llegar Ahora, si hacés las cosas relativamente bien O sea, haciendo bien los registros Utilizando bien los agregadores digitales Es un poco completo Ingresando bien la metadata Que es toda la información que está atrás De cada canción digital Te va a llegar lo que corresponde Y puedo decir que hay artistas independientes Hoy en día que les está funcionando Que esto de las plataformas digitales Empieza a ser un modelo viable Y permite llegar a otros lugares Tanto como consumidor como también mostrando tu arte Sí, sacás Antes, me acuerdo con Curzi Firmamos con Pop Art, Corazón de Hotel Entonces, bueno, fuimos, cruzamos Firmamos contratos, volvimos A los meses fuimos Y entramos un musimundo Y nos sacamos una foto con el disco en una góndola Lo mismo para hacer en Paraguay o en Brasilia Hacer un lanzamiento mundial es una locura Ahora sale el disco Y bueno, a mí me llegan mensajes de conocidos Uno de Chile, otro de la Patagonia Uno de España Vino a democratizar de una forma Exacto Porque antes sí, también tenías que tener Determinado marketing o ser determinado artista Para poder acceder a un canal de televisión Y hoy, por hoy, en el celular tenés un canal A la hora que vos querés Exacto, está todo ahí Es conectarte con todo el mundo También internet es como estar con un flotador En la mitad del océano Podés no llegar a ningún lado Hay mucha competencia también, ¿no? Claro O sea, entonces Hay muchas lógicas También están los algoritmos Las plataformas funcionan de formas algorítmicas Hay algunas playlists que son seleccionadas por curadores Otras por algoritmos ¿Y cómo funcionan los algoritmos? Bueno, es medio de mis temas No se sabe Y si escuchaste esto Te sugerimos que escuches esto Claro A mí me agarra el celular mis hijos Y escuchan pila de música Entonces el algoritmo se confunde totalmente Me manda de todo Mezcla música Pero bueno Claro Bueno, ¿cómo fue la creación de este nuevo trabajo? Que fue en pandemia Y bueno Con la rareza de generar un disco En un momento tan extraño Como el que nos tocó vivir En el cual no había toques No había ensayos No había nada Y bueno, yo tengo un lugar donde trabajo En el fondo de mi casa Un estudio Donde de alguna manera Tuve mucho tiempo para trabajar Entonces, claro No tenía fecha de lanzamiento Entonces grabé, grabé Experimenté, grabé Experimenté Hasta que en un momento dije Está pronto Esto está pronto Este material Pero es el disco De los últimos que vengo haciendo Que tiene más horas de estudio Más horas de trabajo Más horas de experimentación Más horas de revisión De ir para atrás y para adelante Exacto Con lo bueno y con lo malo A veces tener una fecha de edición O un show de lanzamiento Te hace de que, bueno Cierres las cosas Y como que te pongas al día Este, pero A mí me gustó la experiencia De tratar de buscar Bueno, vamos a trabajar un sonido Programé cosas Toqué sintes Algo que no había hecho En discos anteriores Así que bien Qué lindo ¿Cómo sigue el resto del año? ¿Estás planeando ya presentaciones En vivo? Este jueves Este próximo jueves A las 20.30 En Enriqueta Este es el Festejamos el lanzamiento del disco Este, que además Esta edición física Está bueno decirlo Cada librillo Va enteramente a la venta Para una fundación Que se llama Cero Callejero Que aborda la problemática De perros y gatos en calle Bueno, yo soy padrino De esta fundación Mirá Junto a Francis Andreu Hay una canción Que se llama Mirame Que es el himno de la fundación Entonces se hace en este lugar Que es el primer lugar Pet Friendly de Montevideo Se puede ir con mascotas Qué lindo No es para que vayan con mascotas En jueves de noche Pero se puede ir a tomar un café Podés estar Y el concepto es como que Se permita ir Muy lindo el lugar Sí, muy lindo el lugar Me gustaría Antes de seguir un poquito con la nota Escuchar algo Bueno ¿Qué puede ser? Vamos arriba Voy a hacer reducciones de los temas Dale Como bonsai de temas Eternos misterios La canción que abre el disco Te pido las palabras necesarias Te pido que me vengas a buscar Que no mires al costado Te pido con toda sinceridad Te pido que me esperes Si estoy tarde Te pido que lo intentes una vez más Si existe algo que todo lo guía Te pido que me enseñes el lugar Voy a caminar Voy a celebrar Eternos misterios Voy a celebrar Eternos misterios Sin dejarme ir A la hora que armás una canción Y como decías En esta pandemia Que tuviste un poco más de tiempo ¿Quién escucha después? Cuando vos decís Me parece que es por acá ¿Quién son los primeros que escuchan? Y bueno Mucha ida y vuelta Con los músicos Obviamente Que participaron En la grabación del disco Que los quiero nombrar Federico Buono En bajos y coros Fernando Servian En batería Leandro Dufón En guitarras eléctricas Maxi Suárez Que tocó En algunas teclas Con ellos vamos compartiendo Después en la interna familiar Paula, mi compañera Tenemos mucho feedback Hida y vuelta Hemos compuesto Algunas cosas juntos Algunas letras Mis hermanos También En el chat familiar Jorge Daniel Mi hermana Paula Hablame de chat Y bueno Y ahí hay un ida y vuelta Constante Un feedback Siempre Y en función de esas cosas Vos vas como tirando ideas Te gusta como suena esto Como suena lo otro No te parece media repetida Esta idea Y ahí vas Vas laburando Hay una mosca por ahí Diego ¿Qué tanto Previamente en el final ¿Qué tanto influyó Jorge En tu carrera Como artista? Bueno Muchísimo Es mi hermano mayor Y él y mi hermana Paula De alguna manera De alguna manera me criaron Yo toco el bajo Gracias a Jorge Estudiaba guitarra Con Daniel Que fue mi primer profesor Y me quise comprar Una guitarra eléctrica Con 14, 15 años Mis padres iban a un congreso médico En Estados Unidos Les pedí una guitarra eléctrica Una Fender Stratocaster Y ahí Jorge me dijo ¿Por qué no tocas el bajo? Hay pocos bajistas en la vuelta Y bueno Bajo Y mi bajo Mi primer bajo Que es un jazz bass Que lo amo Bueno Me lo trajeron mis padres Gracias a Jorge Entonces Gracias a él Me hice bajista Y empecé a tocar en bandas El bajo Además es que tocaba la guitarra Entonces Bueno Le debo eso Que es mucho Repetimos entonces La presentación Que vas a estar realizando El jueves ¿Dónde va a ser? Jueves 23 de junio A las 20 y 30 horas En Enriqueta Es entrada libre Con reserva de mesa Las localidades son Acotadas Y bueno Todas las ventas Del librillo Para esta fundación Que se llama Cero Callejero Gracias Buenísimo No sé si podemos Escuchar algún tema más Para irnos Un pedacito Un bonsai de tema Se llama La ciencia de la paciencia Si puedo pedir Que bajen un poco La guitarra En el retorno Hay que tener paciencia Uno tiene Muchas ideas En la cabeza Hay que dominar La ansiedad Tantas cosas Bueno, habla de eso Esta canción Tantas ideas Germinando en mi cabeza Tantos proyectos Que no puedo comenzar La voluntad de ir Siempre por más Saber que es imposible Poder todo abarcar Pasan los años Pasan los años Y yo sigo dando vueltas Quiero aprender a dialogar Con mi ansiedad Tiro y aflojo entre dos mundos Que se enfrentan Voy negociando con el deseo Y la realidad La ciencia De la paciencia La ciencia La ciencia De la paciencia Bueno, la canción sigue Gracias Gracias Diego Después la ven entera La canción Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, nos vamos ahora De visita local